Motorola E22. Si eres un usuario más o menos exigente y quieres un celular que te permita mantener una vida digital confiable, entonces quédate en este video porque el gran hogar te dirá qué tiene y para qué sirve cada parte de este dispositivo. Empezamos. Empezaremos con un breve unboxing. Su caja es sencilla, con algo de información en ella. Como por ejemplo nos dice que soporta 2G, 3G, 4G de banda ancha. Si le damos vuelta a la caca también nos dirá que trae consigo altavoces estéreo con Dolby Atmos. Esta tecnología te permite un audio sin distorsiones y más claro, además que lo transforma a un audio virtual tridimensional. La verdad es que esta característica no me la esperaba, así que punto para Motorola. También encontraremos que su pantalla es de 6,5 pulgadas con 90 Hz de tasa de refresco. Esto es genial, porque podremos ver una navegación más fluida en la pantalla. Ahora sí, abramos la caja. Al hacerlo rápidamente encontraremos el dispositivo, porque Motorola quiere ir al grano. Retiraremos el celular. Debemos levantar esta tapa. Encontraremos un pequeño manual, sus avisos y políticas. También veremos su extractor SIMS y tarjeta de memoria. Y por último, su cargador de 10 watts con cable tipo C. Ahora, gracias a ese gran hogar, vamos con lo bueno. Retiraremos la funda protectora de nuestro celular y podremos observar un diseño muy conservador y muy característico de la marca. Aunque sí es moderno, sus bordes son redondos y su parte trasera cuenta con un acabado mate. Alerta de sponsor, alerta de sponsor, alerta de sponsor. Antes de seguir con la parte más técnica de este celular, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío a nivel nacional. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestra WhatsApp para ayudarte a elegir el dispositivo perfecto para ti. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario. Su pantalla, como ya dijimos, es de 6.5 pulgadas con 90 Hz de taza de refresco. Cuenta con una resolución HD Plus de 1600 x 720 y trae funciones como modo oscuro, modo claro y modo descanso visual. Su nivel de brillo es considerable. Si seguimos viendo sus configuraciones, podremos encontrar un personalizador que nos permitirá cambiar la paleta de colores. Podremos cambiar el bloque automático hasta 30 minutos. También podremos cambiar el tamaño de fuente y pantalla, entre otras cosas más. En este apartado en la pantalla podremos observar su cámara frontal, la misma que cuenta con 5 megapíxeles con una apertura de f 2.4. Su modo retrato desenfoca el fondo de modo manual, desde 1 hasta el 100. En su parte trasera podremos encontrar su cámara principal y su cámara de profundidad. La primera tiene 16 megapíxeles con una apertura de f 2.2 y la segunda cuenta con 2 megapíxeles con inteligencia artificial y una apertura de f 2.4. Este celular graba a Full HD 1920 x 1080 a 30 frames por segundo. Cuenta con cámara rápida y si quieres grabar video blog con la cámara frontal lo podrás hacer en HD 1280 x 720 a 30 frames por segundo de igual manera. El procesador de este terminal es el Helio G37 con 8 núcleos de potencia, alcanzando una velocidad de hasta 2.3 GHz, brindándonos un óptimo rendimiento en multitarea estable y sin nada que envidiarle a otros dispositivos. En este apartado de su memoria RAM tendremos 4 GB, que para un dispositivo de este precio está correcto. Además, esta versión cuenta con 128 GB de almacenamiento. Esto es muy acertado por parte de la marca, ya que en la actualidad las aplicaciones ocupan cada vez más espacio y contar con esta capacidad le brinda nuevamente un punto a su favor. Adicionalmente también puedes expandir su memoria con tarjeta SD. Ahora Gran Hogar te hablará sobre su batería. Cuenta con 4.020 mAh con una durabilidad de hasta 24 horas, dependiendo el uso que le demos. Como siempre y en cualquier dispositivo, todo depende de la rutina diaria digital. Pasemos al apartado de su seguridad, donde encontraremos desbloqueo con huella dactilar. Este se encuentra alocado en el botón de encendido y bloqueo en el lado derecho. Podremos también observar sus botones de bajar y subir volumen. Sus altavoces son estéreo. La entrada de carga, micrófono y su entrada de audífonos jack 3.5 milímetros, que se encuentra en la parte superior del teléfono. Adicional a esta información, debes saber que este dispositivo es dual nano SIM, dándote la oportunidad de tener dos números telefónicos en un solo celular. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias!